¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Rimol Battle Simulator! ¡Estamos aquí! ¡En un episodio probando monstruos de la comunidad! ¡Un episodio de esos que os gustan! ¿Y este bicho qué es? Parece una especie de cosa que tiene un cuerpo muy largo, pero el cuerpo realmente es como de una tortuga y se va a enfrentar a otra cosa que creo que es un Leviatán. El Leviatán este del juego, ¿cómo se llama? ¿El Subnautica? ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, que empiece la pelea! ¡Que empiece la pelea! ¡Bicho largo contra bicho cosa! Este parece que tiene ruedas, va arrastrándose por el suelo. ¡Oh, Dios! ¡Le muerde la cabeza! ¡Le muerde la cabeza! ¡Sale sangre! ¡Dios mío! ¡Le engancha! Pero el otro tiene el cuello muy largo, intenta estrangularlo. ¡Dios! A ver, a ver, a ver, ¿dónde muerdes? A ver quién gana. ¡Vamos! ¡El Leviatán muerde! ¡Ay, Dios! ¡Y si lo parten dos, qué! ¡Si lo parten dos, qué! ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? ¡Oye, el otro se ha roto la cabeza! ¡Va, batalla! ¡Como me gustan! ¡Como me gustan estos episodios, gente! Hoy vamos a probar monstruos deformes de la comunidad. He descargado unos pocos. ¡Os encantan estos episodios! Así que, como siempre, de vez en cuando traemos carreritas, de vez en cuando batallas de monstruos, de vez en cuando probando bichos nuevos y cosas raras y actualizaciones. ¡Vamos mareando! ¡Pero madre! ¡Le está haciendo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué narices! ¡Pero qué narices está pasando! ¡No se acaban de matar, eh! ¡No se acaban de matar! No tiene que faltar mucho ya para el final de la pelea. ¡Sigue mordiándose! ¡El ganador es el Leviatán! ¡El bicho cuellilargo o cuerpilargo ha caído! ¡Mira! ¿Veis cómo era un mosasaurio raro? ¡Qué cosa más extraña, tío! Y otra cosa, por cierto, que creo que había también en la última actualización que subimos, gente, es que cambiaron y añadieron un montón de cuerpos de animales esqueléticos. ¡Ahí hay un carcarodontosaurio! Que esto ya, con los animales esqueléticos, ya lo crea la gente. ¡Mira! Un espinosaurio de hueso. Y en el equipo 3 vamos a poner un terecinosaurio. ¡Mirad qué chulo lo que crea la gente! Han añadido nuevas partecitas de huesos. Y la gente va creando nuevos animales muy, muy chulos. ¡A la batalla! ¡A ver quién gana! ¡Cárcarodontosaurio! ¡Terecinosaurio! ¡Espinosaurio de huesos! ¡Venga, los monstruos! Aunque, bueno, estos no son tan monstruos. Estos son un poco más zombies. No sé yo quién de todos ganará, pero no al pobre terecinosaurio. Este le está mordiendo la colita. Se alían carnívoros contra herbívoros. Bueno, no. Sí, es herbívoro, ¿no? Es herbívoro, pero caza. Es herbívoro, pero caza con sus garras y destroza. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado? Ahí se han enganchado los cuellos. Se han quedado enganchados con los huesos. ¡No! Se han comido al pobre terecinosaurio entre los dos carnívoros. ¡Monstruos! Que sois unos monstruos. Bueno, está bien que sean unos monstruos. Es lo que consiste el episodio de hoy, gente. ¡Monstruos de la comunidad! ¡Los más aterradores! A ver... ¡Madre! Estos ya tienen un montón de vida. Parece como que no se quitan. Mira, es que como se queden enganchados de los huesos, no se vuelven a mover, ¿eh? No son capaces como de hacerse daño. Están haciendo cosas raras. O eso, o siguen mordiendo al terecinosaurio, no sé. Dios mío. Vale, gente. Vamos a por otros que tengo un montonazo y si no, no nos da tiempo. Por supuesto, tengo un montón de Godzilla, gente. La gente en este juego... Pero es un Godzilla un poco... Pero que parece un pato. ¿Qué es este Godzilla, tío? La gente en este juego solo crea Godzilla y monstruos así. Pero yo hoy quiero cosas diferentes. A ver... ¡Oh! ¿Y esto qué narices es? ¿Qué narices es esta cosa dorada? Mirad a este monstruo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chulo! Parece como una especie de dinosaurio que tiene por manos látigos de espinas. ¡Qué narices! Venga, a la pelea contra Godzilla, bicho. ¡Cuidado con el Godzilla pato! Es que tiene como patas de pato, tío. Y las manos también. Tiene como manos extrañas. Aunque un pato no tiene mano, pero no sé. ¡Vamos! Godzilla deforme contra bicho dorado con látigos en las manos. A ver... ¿Quién gana la batalla? El Godzilla dispara. El otro le muerde en un sobaco. ¡Venga, vamos! La batalla de los monstruos debe continuar. A ver si acaban rápido porque tengo un montonazo, ¿eh? Tengo un montonazo y a cada cual... ¡Mira, mira, mira cómo le enganchan las patas! ¡Cómo le enganchan las patas! Y a cada cual más deforme, gente. Más monstruoso. Esto solo acaba de comenzar. Ah, vale. Creo que no se hacen nada de daño. Tienen un millón novecient... Un millón setecientos noventa mil de vida. Y el otro un millón ochocientos mil. ¡No se hacen daño en absoluto! ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver cómo funciona el bicho este. El Godzilla pato no me gusta, tío. ¿Cómo funciona el bicho este, por ejemplo, contra un montón de rinocerontes? A ver si los látigos esos hacen daño porque es un arma como muy rara, ¿no? ¡Le pincha a todos! ¡Los engancha y sí que les hace daño! ¡Madre! A ver, a ver, a ver los látigos esos. A ver los látigos esos. ¡Deja de girar, bicho! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero le cuesta matarlos, ¿eh? Le cuesta matarlos. Le clava los látigos, los va arrastrando y poco a poco los va destruyendo. Pero qué cosa más extraña, tío. Siempre le ponen a los bichos rayos láser, armas gigantes. Pero nunca había visto una criatura con, en vez de manos, tiene como látigos o tentáculos llenos de pinchos. Y mira cómo va arrastrando y deja pinchados a todos sus rivales. ¡Qué bicho más extraño! ¿Y esto qué narices es? ¡Dios, qué miedo que da este bicho! ¡Mira la boca que tiene! ¡Mira, parece, pone Gulper Leviathan, se llama! ¡Y tiene patitas! ¡Qué mal yoyo! ¿Y esto que hay aquí qué es, gente? ¡Madre, este! ¡Humanusauru Rex! Es lo que sería un T-Rex combinado con genes humanos, ¿no? Mira, tiene patas de humano, brazos de humano, su cola son dos brazos de humano, la cabeza es una cabeza humana con un ojo gigante. Tiene morros que son cuerpos humanos con dientes mortíferos. Por supuesto, madre, qué monstruosidad. Así me gustan. Quiero más criaturas como esta en el episodio de hoy, gente. ¡A la batalla, Humanusauru Rex! ¡Cuidado con el Leviathan! ¡Madre, y encima te da puños con la cola! ¡Mira, le está reventando la cara! ¡Le está reventando la cara al Leviathan, pero el otro le ha enganchado de los morros! ¡No puede morder! ¡No, lo tira! ¡Lo tira, pero lo que no sabe es que tiene la cola de escorpión! ¡Toma, puñetazo, bicho! ¡No! ¡Humanusauru Rex! ¡Dios mío, madre! Es que este bicho, ya estamos... Tiene, dio, 18.000 de vida. A ver, se repite la batalla por... ¡Oh, no! Es que este tiene 2.000, el pobrecito mío. Tiene 2.000 contra 18.000. A ver, Humanosaurus Rex, eres demasiado bueno como para no probarte. Vamos a ver quién gana. ¿Un Humanosaurus Rex o un Tiranosaurus Rex? ¿Cuánta vida tiene? ¡Oh, 3.000! Vale, tiene la misma vida que un T-Rex. ¡Van a estar igualadísimos! De hecho, tiene más vida el propio T-Rex. Así que, Humanosaurus, confiamos en ti. La humanidad está contigo. A ver, necesitamos 2 equipos. Ponemos al T-Rex en el equipo 2 y comienza la batalla. Ya, tú luchas por la humanidad, querido Humanosaurus Rex. Tú luchas por la... ¿Cómo se dice? La reptilidad. La humanidad de los reptiles. Bueno, reptiles contra humanos. ¿Quién gana? ¡Vamos, bichito! ¡Toma, dale un buen puñetazo! ¡Dale un buen puñetazo, Humanosaurus! ¡Vamos! ¡Ay, si gana, si gana la batalla, la humanidad sobrevivirá. Si no, será extinguida. Y volverán a reinar los dinosaurios sobre la tierra. ¡Mira cómo le clava las garras! ¡Mira cómo le muerde con los dientes! ¡Venga, Humanosaurus! ¡Dale un buen puñetazo en la cara! ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale! ¡No, no, 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 no! ¡No, pero no te lo metas ahí abajo, pervertido! ¡Vamos, Humanosaurus! ¡Estamos contigo, gente! ¡Estamos con él! ¡Estamos con él a fuego! ¡Uy, nada! ¡Lo sigue enganchando! ¡Vamos! ¡Dios mío, toma puñetazo! ¡Madre mía! Oye, esa cola de puñetazos es dios, ¿eh? ¡Eso mete unos latigazos espectaculares! ¡Vamos! ¡Sigue mordiendo, compañero! ¡Venga! ¡La batalla del siglo! ¡Humanosaurus Rex! ¡Contra tiranosaurus Rex! ¡Venga, lo engancha! ¡No! ¡Humanosaurus! ¡No, tío! ¡Ay! ¡No hace daño apenas! ¡Pobre! Bueno, gente, es lo normal, ¿no? Es que estos bichos están demasiado acostumbrados a la batalla, a la guerra, a la destrucción. ¡Vamos a ver una batalla de ejércitos entre bestias! ¡Vamos a poner 10 tirrex! Y como el tirrex es un poco más poderoso, vamos a poner 15. De... ¡Humanosaurus Rex! ¡Madre mía! ¿Quién habrá sido el creador de esta absoluta monstruosidad? ¡Esto es absolutamente maravilloso! ¡Que comience la batalla, gente! ¡Pero antes vamos a dar la bendición del like! ¡Todas las personas que dejen like en este vídeo están de parte de la humanidad! ¡Estos luchan por nosotros! ¡Sin embargo, si ganan los tirrex, la humanidad será extinguida! ¡Y dejaremos de vivir instantáneamente! ¡Así que, Humanosaurus, por Dios! ¡Dad la bendición a todas las personas que dejen like en este vídeo! ¡Van a dejarlo por vosotros! ¡Venga, que comience la batalla! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira cómo dan con sus aguijones puñetazos! ¡Venga, daos! ¡Dale de puñetazos! ¡Estáis! ¡Podéis ganar la batalla! ¡Confío en vosotros! Gente, lo dicho, bendición del like Todas las personas que dejen like en este vídeo tendrán la bendición del Humanosaurus Rex Si alguna vez estás en peligro, como siempre hacemos ¡Aparecerá de la esquina más próxima! ¡No un policía! ¡No un soldado! Ese aparecerá luego porque... ¡Llega tarde! ¡El primero que aparecerá en tu ayuda si dejas like es un Humanosaurus Rex! ¡Y dará un puñetazo con su cola a la persona o cosa ¡Que te esté atacando! ¡Que viene un coche y te va a atropellar! ¡Pum! ¡Le da un puño al coche y lo manda blando! ¡Que viene un ladrón y te va a robar algo! ¡Bum! ¡Te le das en el cuello y lo tumba! ¡Hala! ¡Que viene un dinosaurio y te va a comer! ¡Lo revienta! ¡Aguantazos! ¡Entre siete! ¡Y vienen a salvarte con todo! ¡Toma! ¡Mira el puño que le han metido a ese! ¡Pobre T-Rex! ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 ¡La humanidad! ¡La humanidad gana! ¡Madre mía! ¡Pero qué criatura es esa, tío! ¡Pero qué deformidad absoluta! ¡Esto es maravilloso! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Espérate! ¡Me la juego, gente! ¡Me la juego! ¡Diez contra diez! ¡Diez contra diez! ¡Y confío a muerte! ¡Una batalla más! ¡Vamos, humanosaurus! ¡Cuidado, Dios! ¡Ahí se le han mordido entre cinco T-Rex! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, este ya lo tienen por los suelos! ¡Liados a puñetazos, mis humanosaurus! ¡Venga por la gente que está dejando like! ¡Debéis defenderlos de los peligros del mundo! ¡Confían en vosotros a muerte! ¡Quieren vuestra bendición! ¡Dale un buen puñetazo! ¡Ahí, dale, dale! ¡Ay, Dios mío! No sé yo si ahora vamos a ganar. ¡Estamos diez contra diez! ¡Estamos diez contra diez! ¡Deberíamos perder! ¡No, no, no! ¡A este tigre lo tienen ya por los suelos! ¡Lo revientan! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡En igualdad de condiciones no ganan! ¡No ganan! ¡A lo mejor lo de antes ha sido un milagro, eh! ¡A lo mejor lo de antes ha sido un milagro absoluto, gente! ¡A lo mejor no vuelve a pasar nunca! ¡Dios mío! ¡Sí que los tigres son más poderosos que nosotros! ¡Pero bueno, en la batalla importante que era la de antes hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡La bendición ha sido dada ya! ¡Todo el que haya dejado like ya lo tiene! ¡Ya tiene la bendición! ¡Ahora ya, eh, bueno! ¡Ya en la batalla, pues, se ha ido un poco de madre! ¡Qué narices es esto, tío! ¡Venga! ¡Maravilloso el Humanosaurus Rex! ¡A ver qué es esta criatura! ¡Vamos a seguir probando monstruos, gente! ¡Aaah! ¿Pero qué es esto? ¿Es un cuerpo de elefante? ¿Eh, multicañón? ¿Es un arma de destrucción masiva del futuro? Y aquí hay una especie de cocodrilo robótico absolutamente espectacular! ¡Venga! ¡Ay, Dios mío! ¡Se bugea! ¡Se bugea! ¡Se para! ¡Se para! ¡Se para! ¡Se para! ¡Se para! El elefante rompe el juego, gente! El elefante rompe el juego. El elefante con 800 millones de rayos láser crea una onda de fuego tan poderosa que rompe totalmente el juego. ¡Se para! ¡Se para! ¡Se para! ¡Se para! ¡Hay que romperlo! No, hay que pararlo. ¡Oh, oh, oh! ¡Pero lo está desintegrando! ¡Ha desintegrado totalmente al cocodrilo ese monstruoso, Dios! ¡Madre! ¡Pero qué monstruo, tío! ¡Es un elefante robótico sin cabeza ni nada! ¡Un arma para la destrucción! ¡Destruirá a un Godzilla! ¡Joder! ¡Pero es que me va a explotar el juego, tío! ¡Ahora! ¡Le ha disparado con los 700 rayos! ¡Lasen a la cabeza al Godzilla! ¡¿Quién ganará?! ¡Dios mío! ¡Le da otro! ¡Le da otro! ¡Le da otro! ¡Los rayos se multiplican! ¡El juego se para! ¡Le da en la barriga! ¡En la cara! ¡En todas partes! ¡Dios mío! ¡Es un arma demasiado poderosa! ¿Cómo para que el juego lo aguante? ¡El Godzilla no es capaz de darle ni uno! ¡Ala! ¡No! ¡Sí que lo ha dado! ¡Sí que lo ha dado! ¡Vale! ¡A Godzilla no puede hacerle nada! ¡Todas las cosas que veis saltando por los aires son cañones del elefante! ¡Arma de destrucción masiva! ¡Pero no! ¡Contra un Godzilla no puede! ¡No! ¡Pobrecito mío! ¡Dios! ¡Qué cosa más extraña tú! ¡Aquí tenemos más monstruos deformes! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ahí tiene un montón de cabezas! ¡Un montón de colas! ¡Aquí tiene una cabeza al revés de un demonio! ¡Esta criatura! ¡Pero qué narizas es esto! ¡Tiene como 70 patas! ¡700 colas llenas de patas! ¡Todas ellas! Y aquí por el otro lado tenemos como una especie de tarántula rara escorpión ¡Uy! ¿Pero qué es eso bicho? ¿Pero qué es ese bicho tío? ¡Dios! ¡Y tiene fuego también! ¡Se ha cargado el escorpión de un golpe! ¡Se ha cargado el escorpión de un golpe! A ver espérate que tengo aquí más Aquí tengo otra especie de perro monstruoso Vamos a enfrentarlos a los dos Este parece que tiene como fuego verde Un montón de pinchos Un montón de brazos Un montón de... Que no sé ni lo que es eso Pero no miedo espectacular Venga perro del infierno Contra perro del demonio ¡Se muerden los dos! ¡Se enganchan! ¡Dios mío! ¡Sólo veo sangre! ¡Sólo veo sangre! ¿Qué es esto tío? Dos monstruos del infierno Enfrentados No veo ni cabezas No veo ni bocas ¡Dios! Este da un miedo espectacular Mirad lo que tiene ahí tío Tiene como unos labios del infierno ahí ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Si es que os dije que iban a ser monstruos todo Bueno El Humanosaurus Rex El mejor monstruo de la historia ¿Eh? Sin ninguna duda A ver cómo va la vida ¡No! El otro El bicho de huesos Se está cargando al otro Más deforme ¡No! Tiene 90.000 de vida Madre es que tiene 90.000 de vida El otro tiene un millón Tío Es que esto de los multiplicadores de vida No vale Ponenlo todos iguales ¡No! Mi bicho monstruoso Deforme Dita sea gente Dita sea Se va a enterar el bicho ese Porque tengo aquí otro monstruo que he visto hace un segundo ¿Qué es esto gente? ¿Qué narices es esto? Una criatura hecha Con... ¡Ay Dios! Pero que tiene rayos láser Tiene lanzamisiles Y tiene 50.000 millones de garras De tenecinosaurio Yo creo que la criatura estaría abajo ¡Oh no! Lo ha reventado ¿Pero cómo avanza esto? ¡Ay! Tiene como patas de mono ahí abajo ¿Es un mono? ¡No lo sé! Vamos a ver si Spiderman le gana a alguno de ellos Gente Vamos a Spiderman Confiamos en ti ¡No! ¡No! ¡Es Spiderman! ¡No! Dios mío Lo ha dejado Es un esqueleto ¿Pero qué es este monstruo infernal? ¿De dónde ha salido tío? ¡Madre de Dios! Vamos a ver si Bob Esponja le gana Un momento Aquí también tenemos a Bob Esponja ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué grande! Con su sartén ¡Vamos! ¡Ay! ¡No! ¡No! Bob Esponja Tú también eres un monstruito ideal Tío Vamos a ver si eres capaz de vencer a todos estos bichos Criatura del demonio con 800 millones de garras Y 800 millones de cañones ¡Vamos! ¡Todos a por él! ¡Hola! 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 ¡Pero si es que tira la sal en todas direcciones! Esa criatura es Dios prácticamente No se acerca Vamos a matar a todos en un segundo ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto de dónde ha salido tío? Bueno pues 17 Godzilla A ver si así le gana a alguien A ver si a Godzilla le ganas Listo Que eres un listo Pero no voy a poner muchos Porque si no el juego no funciona A ver Venga el círculo de la muerte de Godzilla Venga contra el monstruo este mutante deforme de 50.000 millones de brazos ¡Dispado! Ya se ha cargado uno Ya se ha cargado un Godzilla tío Con todos los rayos láser concentrados Ahí van a por el segundo Destrozan al segundo también Oye Pero este ¡Aaah! Ha caído otro Y otro Godzilla por aquí ¡Madre! Ese rayo láser es demasiado poderoso Demasiado Otro Godzilla que ha caído aquí Hay un trillón de piezas Y está atacando Vale Lo han tirado al suelo Por lo menos lo han tirado al suelo Y solo falta un Godzilla Que también va a caer ahora mismo Pero esta criatura ¿De dónde ha salido gente? Bueno pues nada Acabamos de encontrar al nuevo dios del juego Esto Yo no sé ni lo que es La verdad No sé ni lo que es Pero Acaba de matar a un círculo de Godzilla gigante Él solo Los ha destruido a todos Pero si Godzilla no hay nadie más fuerte que él ¡Tío! No sé gente Hemos encontrado a la nueva criatura más poderosa del mundo Pero Seguro que hay algo que no puedes vencer 800 millones de humanos a un rex Acabaremos contigo maldito Vamos mi rex Destruidlo Acabad con esa cosa Vamos Debéis vencerle Debéis destruirle Aunque se rompa el juego Comeoslo La batalla final por la humanidad Contra ese monstruo ¡Va comiendo! ¡Liaos a puñetapos! Creo que está todo muerto ya Vale pues nada La humanidad ha sido destruida Como algún día parezca esa cosa en el mundo Estamos perdidos gente Estamos perdidos Temed a ese monstruo Temedlo Aunque no sabemos ni lo que es No Mis humanos aurus rex Pobrecitos míos tío Pues por lo menos ponemos aquí uno Que huya Que huya Pero bueno gente Aquí dejamos un nuevo episodio de Animal De Animal Tribal Battle Simulator Probando monstruos de la comunidad ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Os habéis divertido? ¿Queréis más? Pues si es así Ya sabéis lo que hay que hacer Dejad 850 mil millones de likes Y seguiremos Probando monstruos Descargando cositas chulas Y haciendo el bobo por aquí Como siempre Compartid el vídeo Que me ayudó muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Mil gracias A todos los miembros del canal Gracias de corazón Que paséis muy buen día Y nada más gente No Humanusaurus El último El último que yo Y nos vemos En el siguiente vídeo gente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!